Cámbia, difícil olvidarte, me estaba aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que a mí está más que ayer La dieta de tu sal, no te dejes a ver Me siento un milagra y tan pequeña Ven, y cuenta la verdad Ten que ver, y dime por qué No, 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 no No, 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 no Que me hagas que me enamorá No, 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 no Trabajada por ti, no, 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 no Escuchaste y puse tu poco y sé Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y tu y tu compañera Ahora volví muy profundamente para olvidar Quisiera asustar la muerte para compensar Me borro pa' quitarme esta madura Ven y cuéntame la verdad 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 De pie, y me volteé, no, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de saludar? ¿Cómo fue que me dejaste de saludar? ¿Cómo fue que me dejaste de saludar? ¡Oh! Gracias.